Gracias por ver el video 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 toma está congelado de verdad ella se llevó el premio la semana pasada salí solo segundo lugar está congelado el segundo lugar que se lleva un chupete con la cara del tío ¡Pablito! ¡Toma! ¡Ganaste! ¡Ya parlo! ¡Racíbalo nomás! ¡Ya ganaste! ¡Está congelado! ¡Bien! ¡No larguemos el cumpleaños, por favor! Y el primer lugar es un empate entre Cristobal ¡Y yo! ¡La tía! ¡Está metida! ¡Pérdido! Era broma lo de esta semana ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Mira lo que están! ¡El Aijá! ¡Muchas! 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 ¡Como son tan buenos para bailar! ¡La dinámica vamos a hacer! ¡Vamos a cantar! ¡Eso! ¡Ya! ¡Pero bailando! ¡Ya! ¡Separan todos de bien! ¡Ya nos están jugando! ¡Y ahora nos van a acompañar las chicas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya nos van a enseñar! ¡Ya! ¡Acá hay una chica yuyu también! ¡Pas perejil! ¡Ya! 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 ¿Por qué le gusta el mambo? ¡Mambo! 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 ¡Para que me enferma el corazón! ¡Mambo! ¡No se la cree nadie pero igual! Entonces, yo les voy a enseñar cómo se baila el mambo. ¿Ya? Vamos a bailar el mambo en Armour Bratchet. ¡Ah! El mambo Bratchet Red Red. ¡Mambo Bratchet! Todos mirando para allá. Y dicen conmigo... ¡Mano! ¡Mano! ¡Ahí llegó un amigo, eh! ¡Bravo! ¡No te vayas! ¡Tienes que quédate acá para bailar! ¡Eh! ¡Ya! Pero Alonso igual. Alonso y Agabu. Alonso. Y el Miguelito... Oca. El Miguelito. El Miguelito está escondido. Cristóbal. Ya Miguel, ve. Miguelito, ve. Ya, pues Miguelito. La tía entonces lo va a acompañar en... ¡Papira! ¡Papira! ¡Carolina! 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 ¡Papá! Ya. Entonces, miramos, saludos a todos. Saludos a todos. ¡Chao! 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 ¡Chao, carolina! Bueno, ya todos, y repiten conmigo... ¡Mano! ¡Mano! ¡Papá! 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 ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! Pero tienen que ir... ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! Como ellos son tan tontos y no repiten el público... ¡Repiten! ¡Ya! Mano Puntito de hondo Cha, cha, cha Cha, cha, cha Vuelta para allá Vuelta para allá Mano Mano Puntito de hondo Cha, cha, cha Cha, cha, cha Ya, ya se lo sabe Entonces vamos a hacer el otro paso que es una mano en la guatita Y una mano acá al lado Pero tiene que estar mirando para acá, chido Y entonces hacemos Un, dos Miren, estoy pisando Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos ¿Ustedes saben cómo hacen los pedidos? No, no hacen No, digo, no saben No, 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 no Ya, no le pidas Toda la cara Mira, una vez Pero el paso es Un, dos Un, dos Cué, 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 cué Cué, cué, cué Cué, cué 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 Eso, perfecto ya Contamos a las tres A la Una A las Dos Y a las Tres Para allá Tres Tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,Gracias,Gracias! ¡Gracias,Gracias,Gracias! ¿Qué opina el público? ¿Se queda o se va? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No se queda o se va! ¡Otra oportunidad! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Creo que todos pasaron bien, entonces tenemos un empate de 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Bravo! 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 Entonces, vengan a vender sacudo a buscar premio. ¡Tolos, dame el premio! ¡Tolos, aquí está! ¡Bravo! 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 ¡Lla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Alคka! ¡Ahora! ¡Ahora vamos a hacer! ¡Bailé! ¡Boile! ¡Para las mamás! ¡Para las mamás! ¡Para las mamás! ¡Para las mamás! ¡Ojo! Que van a salir los papás después ¡Ya! ¡Primero lo dio! Voy a asustar a la gente ¡Pero bájate! Muestra la capa Muestra la capa ¡Muéchame los dientes! A ver, a ver, de nuevo, de nuevo los dientes ¡Muéchame los dientes! ¡Muéchame los dientes! ¡Muéchame los dientes! ¡No son malos, son buenos! ¡Muéchame los dientes! ¡Muéchame los dientes! ¡Ojo, dientes, que después les vamos a hacer! ¡Ya! ¡Después vamos a sacar toda la cámara! ¡Ay, no es chino! ¡Ya! Entonces, vamos a ver cómo tienen que seguirme, ¿ya? Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy ¡Ya! ¡Tú tienes que moverte sexy! ¡Toma, tú vayas para entrar! ¡Ya! ¡Otra vez! Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! Ya jugué a bien detalle Por lo menos hacer! ¡Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Unandez mgara Ya, ya se lo sabe, espérate, 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 los niños le van a enseñar a los papitos a bailar en bomba, ¿ya? Sexy, un movimiento muy sexy, yo dije bien, así va, así con este ballet que es una bomba, para bailar es una bomba, a los papeles, bomba, para bailar es una bomba, y las mujeres nos bailan así, 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 así todo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora que estamos en el lado, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para arriba, para arriba. Sensual, 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 una fuerte y sexy La bomba, toda la gente baila, bomba, toda la gente baila Vamos a acabar a acabar ¡Ya vamos! Entonces ahora los niños vengan todos para acá y se sientan aquí Ustedes van a ser el jurado Cristóbal Todos sentaditos Cristóbal 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 Un aplauso para la tía que va a contestar ¿Quién más va a bailar? Eso pues La yella La yella La yella La abuela Es la abuela Estoy grabando No, igual La mamá Usted también juega ¿Quién sabe grabar? ¿Quién sabe grabar? Betty, Betty, Betty Betty, Betty Betty, tú Ahí ya está grabando Usted ya tiene que Tiene que Con eso Con eso se mira ¡Ah, ya! ¡Usted tío también va a bailar! ¿Quién es bueno? ¡Eh! ¡Ransi! No tengo que mirar esto Ahí es, la pura pantalla Ya, entonces se transformó en conca Entonces, ustedes suponen que ya vieron cómo bailar a los niños ¿Cierto, niños? ¡Sí! Entonces, ahora van a bailar en bomba Ya, pues, acudo Arriba las manos ¡Firme nomás, tío! ¡Firme! ¡Firme nomás, tío! ¿Un movimiento sexy? ¿Un movimiento sexy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡El tortazo del papá! ¡El tortazo del papá! ¡El aldobón, la77 de Barrondar! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 todos los niños a la minata no se permiten que tienen puras ahí va no, acá a la una a la una a la una a la una, a la dos y a la tres tírala espérate cuidado con el toble les dije que era pura soña me cayó, me cayó a ver a ver no, 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 no así no, no 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 ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra piñata! ¡Vamos apoyados! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Richtóbal! 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 ¡Ven, ven! A ver, ¿qué patate? ¿Qué tenéis? A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? ¡Uy! ¡Qué río de alto! ¿Quién quiere vuelta? ¡Gracias! ¡Ótame, Arshela! ¡Estuvo al menos! ¡Aquí hay... ¡Es desgracia! ¡Dale! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡No, es que... ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! Los dientes, la nariz, la nariz, tócate la nariz, el pelo, la oreja, la mano, los dedos.